¡Suscríbete al canal! ¿Eres? ¿O sí? ¿Qué es una sí? ¿Cuánto llegan a todo? Esto ya me meto. ¿Qué es el tema? Pues si, esto no puedo hacer más. No tengo trabajo ni nada. Entonces solo me voy a ir. Bueno, de no estarse a lo que voy a hacer. No me meto. Entonces estaba mirando. No me lo hice. ¿Qué está haciendo? No me meto. 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 Y mi texto. De ella me meto. No me meto. Cuatro. No me meto. Cuatro. Patito. Oh. Ese era mi cuarto. Este era la tona peleando. Yo voy. Tenía el tema, menos te casi. Lo de nuevo llevo así. Todo, todo, todo. ¿Vale? ¿No se puede pedir? Sí, sí, bueno, yo tengo cuatro chicas, sí, bueno, para dar el lío, dice, te tiene un reto, te pone un ata, tiene dos reto, te pone un ata encima, para eso, vale, ata encima, bien, ya tengo, mmm, ¿qué? No sé, no sé, tenía que llamar, mmm, oh, ¿qué te ha dado aquí con tu ropa? muy bueno, esto es el día por tu tata lo siento te ha dolido voy a hacerlo esto es un poco yo, lo siento lo siento, no juegas yo soy excelentemente bueno, vale no pasa nada nada, 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 nada como te nada lo siento, lo siento, lo siento lo siento, te ha dolido no puedes llamarte ni una hora ni una hora yo te decía 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 yo te dije yo te decía todo el día meto te doy y tú no me vas a estar, 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 no me vas a estar Ahora, no dejaste nada, ni nada, ni nada, poquito bonito, ve de así, despieste, no despieste, no despieste, no despieste, no despieste, ay yo la madre mía. Buenos días, estoy aquí no y licitó y esto, todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.